Hola a todos, bienvenidos a Loquero, hoy os traigo un nuevo vídeo de NBA Live Mobile Estamos metidos en este fin de semana de las estrellas en el All Star Después de que esta madrugada fueran los concursos bajo mi... O sea, he acertado de las predicciones que hice, acerté una Y los otros dos de momento han sido finalistas Tanto Markkanen como el señor Larry Nance han sido finalistas de ambos concursos Y ganó Devin Booker No sé vosotros si las predicciones que habíais hecho esperabais que llegara esta gente a la final O que ganara Devin Booker con esa marca de 28 puntazos que ya hacía tiempo que no se veía Y vamos a ver el año que viene si revalida el título o por el contrario Pasa de puntillas como Paul George este año Y hablando de todo un poco os voy a hablar ahí de la actualización que estamos viviendo La del All Star que no sé, bajo mi punto de vista debería ser una actualización petada Una actualización tocha Pero este año en NBA Live Mobile estamos viendo actualizaciones más o menos del mismo estilo Todas planas Yo pensé, igual aún lo sacan, no lo sé Pero como ya sabéis, cada vez que digo algo al día siguiente EA lo hace No entiendo el porqué Pero a día de hoy, la verdad, a mí me hubiera gustado que fueran poniendo como el año pasado Una carta especial de los ganadores de los concursos Y aún más teniendo las cartas Platino que las acaban de sacar ahora Pues la verdad le daría bastante juego La actualización, bajo mi punto de vista, es muy simple, es muy sencilla El otro día la analicé así un poco por encima Pero ya sabéis que de primera siempre me equivoco en algo O siempre digo cosas que luego no suelen ser así Pero profundizando un poco más en ella durante este finde Pues me he dado cuenta de que los élites, o sea los masters, las cartas de 95 de media Tanto Carre como Lebron Son prácticamente imposibles de sacar jugando O sea, y a mí la verdad es que este El que pone ahora reto de all-star, ejercicio de mates A mí me da a veces 5 Pone entre 2 y 4, a mí a veces me da 5 O sea, lo han modificado un poco, la verdad Pero aún así, juntando eso, los objetivos diarios No se hace suficiente para sacar Vamos a ir a conjuntos Pero no se hace suficiente para sacar 8 de estas camisetas Y que te toquen las 8 distintas Tenemos que meter packs Tenemos que meter pasta Para conseguir estas 2 pedazo cartas Que suben a 100 de media Serán las primeras de muchas Que quiero analizar Todo lo que pasa con estas cartas Porque ahora mismo hay muchas cartas en el juego Que podrían subir a 100 Pero se quedan en 99 No sé cómo harán con ello Pero se hace muy, muy complicado Cosa que dije la semana, o sea el viernes Que si jugábamos mucho Que teníamos opciones a sacar 1 Todos los días Pero viéndolo, o sea, más detenidamente Es muy complicado Porque yo pensé que aquí eran 25 Si fueran 25 Viciándote mucho Todos los días Igual sí que puedes sacar 1 Todos los días Pero 50 Es bastante complicado Aparte los élites de la promo Están en creo que ahora 400.000 monedas O una cosa así Vamos a buscarlos Pero estaban en ese Andaban en ese precio Vamos a ponerle 350 O 300.000 Para ver si han bajado un poco 300.000 Ahí estamos Ahora mismo los tenemos Por unas 150.000 monedas Haciendo así el conjunto Nos saldría por 650.000 Hacer el conjunto El asunto es que te tienen que tocar Volvemos a lo mismo de siempre Yo por ejemplo tengo 37 millones Podría intentar hacer 10 canjes O 12 canjes Gastar 6, 7 millones Y a ver si tengo suerte Y me salen las cartas Pero insisto O sea, vamos a tener La mala suerte seguro Que nos salgan cartas repetidas Si fueran poner Pues 8 camisetas Pues sí Hacía el conjunto Y pues tendría O sea, tendría Me arriesgaría Y tendría Una de estas cartas Pero así Es muy complicado Hacer este canje Y que te toquen 8 distintas Y aparte Luego hay que meter Vamos a ir aquí Hay que meter 25 Para que te toque el comodín O sea, esto es una ida de olla Como la copa de un pino Se me hace súper simple El hecho de que En este año No vemos Los canjes Ahora mismo no estamos viendo Jugadores oro Para cambiarlos por élites Tardas mucho En conseguir las cosas Luego mayores Aquí pues un canje De tienes 3 camisetas Pues canjeas Las 3 camisetas Por una distinta En vez de meterlas Igual pues no quiero Meter el comodín Y quiero jugármela A cambiar 2 camisetas Por una Cosillas así Y luego mayores Es lo que os digo Lo de los concursos A mí La verdad es que me han faltado Me ha faltado eso Me ha faltado que al ganar el concurso Como el año pasado Al día siguiente Saquen una carta De ese jugador Pues especial Como ganador de los concursos Por eso creo que este año Se atienen el juego Un poco Descuidado Solo se están fijando En el juego de consola Y están cometiendo Un gran error Porque el juego Que yo creo que Le están dando pasta O le estaba dando pasta Hasta ahora Era el de móvil Y lo están descuidando Muchísimo Espero que el año que viene Tengan en consideración esto O igual el año que viene El juego de móvil Acaba desapareciendo Definitivamente Porque visto lo visto O sea Parece que no se están tomando La molestia De por lo menos Sacar las cosas A tiempo real Van sacando Cosas de vez en cuando Lo del equipo de la semana También está Súper desactualizado O sea Está todo Todo muy raro Las actualizaciones estas Que debía ser Una actualización Petada Lo que decía al principio Una de las mejores Actualizaciones del juego Como fue el año pasado Que teníamos 5 máster Las cartas Que iban saliendo En el O sea Los ganadores Le iban sacando carta Teníamos que ir canjeando O sea Teníamos que jugar los eventos Os acordáis Que teníamos Debajo de los objetivos Una rueda de premios Que según íbamos avanzando Nos iban dando cosillas Y este año No sé Le faltan por innovar cosas Yo espero Que se lo piensen Y que vayan Mejorando estas actualizaciones Porque es que Mejoran un poco Y volvemos otra vez Mejoran un poquito Y volvemos otra vez Y llevamos así Todo el año Todo el año Todo el año Y nada chavales Pues espero ahora Vuestra opinión A ver que os parece Esta promoción Del All Star A ver si Podéis sacar algo Yo sacaré un élite O algo así No lo sé Y en un vídeo Comentaremos lo que pasa Con las cartas de 95 Lo que puede venir O sea Vamos a especular un poco Con todas esas cartas Y nada chavales Espero que os haya gustado Que reventéis el botón a like Si no os olvidéis Suscribiros al canal Nos vemos Adiós